Bienvenida a Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, candidata presidencial por el partido Movimiento Semilla. Nos acompaña, como ya decía, Michelle Mendoza desde San Salvador. Telma Aldana, ahora sí le digo con todas sus letras, candidata, buenas noches y gracias por esta entrevista en un momento tan complicado. Buenas noches, Fernando. A usted muchas gracias por concederme este espacio. Gracias, señor. Fernando, lo primero que hay que asegurar respecto de esa supuesta orden de captura es que al Ministerio Público le corresponde en este momento investigar al Ministro de Gobernación y al juez décimo de primera instancia penal porque el caso está en reserva total y alguno de ellos dos filtró supuestamente la supuesta orden de aprehensión. Así es de que ni usted ni yo podemos referirnos a esto. respetuosos de la legalidad, pero si usted está en reserva y hasta que se levante esa reserva podremos saber de qué manipuleo se trata porque es evidente. Por eso, por eso en Guatemala urge que regrese la CICIG. Oiga, aquí no puedo dejar de preguntarle. Es cierto lo que está diciendo, a ver cómo lo puedo plantear para nuestra audiencia. Es cierto que se filtró la información. No sabemos quién fue, señala al Ministro de Gobernación, Tel Maldana, la candidata Tel Maldana, pero es cierto que la información se filtró, eso es un hecho, eso se lo puedo confirmar yo, se lo puedo confirmar Michelle Mendoza, se lo puede confirmar la prensa guatemalteca. Esa información fue filtrada. También hay que subrayar, es cierto que está bajo reserva esta investigación y bajo reserva ni siquiera se sabe en concreto cuál es la investigación que da pie a esta orden de captura que confirma la Policía Nacional. Ahora, lo importante es entender si usted, porque mucha gente lo pensará, si usted salió de Guatemala a El Salvador previendo algo así o esto es una coincidencia, candidata Aldana. ¿Está en El Salvador por coincidencia o fue una movida estratégica porque pensaban que venía algo? No, Fernando, yo tenía programada una reunión el día de ayer acá en El Salvador y concluimos la reunión, seguimos hoy y en los próximos días estaré volviendo a Guatemala. Esa es la otra pregunta del millón. T. Maldana en los próximos días regresa a Guatemala a pesar de las circunstancias. No hay ningún temor, nos puede adelantar cuando regresa, la van a estar esperando todos los medios en su país. ¿Cuándo va a regresar? ¿Me puede decir? Fernando, a mí me han amenazado de muerte. Tengo medidas decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me han hecho campañas de desprestigio, llevo años de ataque sistemático del Pacto de Corruptos del país, 18 denuncias penales porque hice mi trabajo bien hecho desde la Fiscalía General y porque tienen miedo, tienen temor a mi participación política. Así es de que regreso a Guatemala con mucha tranquilidad y feliz de estar en mi país. Oiga, ¿y me dice cuándo regresa o todavía no quiere decir la fecha? Tendría que ser el jueves, a más tardar, Fernando, pero no sé exactamente qué día. Bueno, posiblemente entonces sería el jueves. Ahora, vamos a plantearnos en el supuesto de que confirme usted, como lo ha dicho de manera formal y respetuosa de la ley, que hay una orden de captura en su contra. Hoy mismo, usted Maldana puede llegar a Guatemala y no le pueden tocar un pelo porque ya tiene usted la inmunidad que le otorga precisamente el ser candidata, ¿es correcto? Efectivamente, gozo de inmunidad a partir de que fui inscrita como candidata a la presidencia del país. Ahora, es el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral Leopoldo Guerra y Omar Alexander Gereda Franco, que es el director y el secretario del registro de ciudadanos del tribunal, los que firmaron la inscripción de su binomio presidencial. Bueno, aquí, y déjeme plantearlo así, hemos visto, he visto durante meses o años del gobierno de Morales un enfrentamiento institucional, ¿a qué me refiero con eso? Y usted lo vivió y usted lo sabe y usted y yo lo hablamos. Enfrentamiento institucional del frente de Jimmy Morales con CICIG, con el Ministerio Público, con Fiscalía cuando estaba a su cargo. Después, en los recientes meses, hemos visto enfrentamiento con la Corte de Constitucionalidad, con la Corte Suprema de Justicia, en decisiones y fallos que tenían que ver todo el tiempo con CICIG. Y ahora vemos que, en diferencia, vaya, en horas, se confirma oficialmente por la Policía Nacional que hay una orden de captura, pero al mismo tiempo se da entonces la inscripción ya oficial del binomio presidencial. Aquí estamos viendo de nueva cuenta una guerra entre instituciones, un Tribunal Supremo Electoral a través del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo que las estaría protegiendo ante esta avanzada que usted señala directamente a lo que llaman el pacto de corruptos, que luego me lo va a explicar, pero que imagino que tiene que ver con el aparato gubernamental. ¿Esto es de nueva cuenta eso? ¿Podemos verlo así? Fernando, el registro de ciudadanos tenía un plazo y su resolución está dictada dentro del plazo legal. Los que corrieron fueron los que trataron de armar un caso para impedir mi participación. El mismo fiscal lo dijo, que tuvo que ir a trabajar sábado y domingo. Pero habrá que ver quién lo presionó o por qué se dio esta circunstancia tan inusual en el Ministerio Público de ahora. Así es de que el registrador tenía su plazo y lo cumplió. Y quienes corrieron fueron los del pacto de corruptos. Es cierto lo que dice Tema Aldana, la candidata, de que se trabajó durante el fin de semana porque esto lo han declarado ellos mismos. Entonces, esto es cierto. Y ellos mismos han dicho, tuvimos que trabajar más rápido y tuvimos que correr. Tal cual, utilizaron esas palabras en concreto sobre la investigación y el expediente en el caso que está bajo reserva. Ahora, si bien es cierto, candidata Aldana, el registro de ciudadanos hace lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo no se hace lo que se tenía que haber hecho. ¿A qué me refiero? Pero usted mismo, a través de su cuenta de Twitter, dice que le han impedido iniciar la campaña y que se la ponen en desventaja, aunque sea un par de días, pero no le permiten iniciar la campaña. Y usted dice, está bien, me ponen en desventaja, aunque sea por un par de días, pero yo lo voy a asumir. ¿No? No hicieron lo que tenían que hacer, candidata Aldana. No hicieron lo que tenían que hacer porque la ponen en desventaja por dos días. ¿Y por qué la ponen en desventaja por dos días? ¿Le dieron una explicación por qué usted acepta no iniciar su campaña cuando podría haberlo hecho? No, no tengo ninguna explicación al respecto. En todo caso, desde nuestro partido político, CEMIA, tomamos la decisión de acatar la instrucción del Tribunal Supremo Electoral y esperar a estar inscritos para iniciar la campaña. Sabemos que estamos arrancando después de todos los partidos políticos, pero sin duda vamos a ganar. Voy a marcar una pausa, si me lo permite. Le dejo esta pregunta en la mesa. En el supuesto de que llegara a confirmar usted con su equipo legal y con todas las de la ley esta orden de captura, que hoy la inmunidad como candidata no les permite tocarle un pelo. ¿Usted de todas formas apelaría? Porque hemos visto muchos casos, no le digo que iguales porque no eran candidatos, pero similares en el planteamiento, donde han apelado una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, once veces las que se le ocurra. Y estas apelaciones le dan tiempo para poder hacer y avanzar con ciertas agendas. Usted me explica si lo harían así, porque de leyes yo, ¿qué le puedo decir? Si usted era la fiscal general, usted me dirá si en el planteamiento estaría de inmediato una apelación. Regreso entonces con Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, ahora candidata a la presidencia, confirmada el día de hoy y también una confirmación de la Policía Nacional, que se filtra primero a los medios, como lo decía Telma Aldana, se filtra primero y después se confirma por la Policía Nacional, muchas horas después, ¿eh? Muchas horas, casi un día después. Esta es una entrevista exclusiva con Telma Aldana desde El Salvador. Ya regresó. Para usted, ¿qué es frescura? Bueno, están las cosas frescas y las personas frescas. Como la frescura de esas personas que se toma dos lugares de estacionamiento porque a uno no le basta. O los típicos frescos que te dicen, nos vemos a una hora y pasa el tiempo y nunca llegan. Hay muchos tipos de frescuras, pero la que a mí me gusta es la de tip-top. Porque es frescura que se nota. Ese pollo rosadito que me permite comprobar la frescura en cada uno de sus empaques. Así me aseguro que mi familia coma lo más fresco y lo más nutritivo. Tip-top, frescura que se nota. En Beaches incluimos todo, para todos. Beaches, los resorts con todo incluido. Llame a su agente de viajes o visite beachesresorts.es. Desde muy temprano, todos en el equipo de Café CNN trabajamos para traerte las noticias más relevantes del momento. Para saber con precisión lo que sucede en todo el mundo. De lunes a viernes, Café CNN. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimóticos son esofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente. Ser el inicio de un cambio. Por eso, todos los fines de semana, frente a estas cámaras, te conecto con el resto del mundo. Mirador Mundial. Los fines de semana en CNN. En mi programa, trato de indagar en varios niveles. En busca de entendimiento, significado y soluciones. Amanpour. En CNN. Somos CNN. Tu vida no tiene que ser casa, trabajo, casa. ¿Qué te parece casa, trabajo, fútbol con amigos, fútbol con los niños, tranquilidad, cascada, surf, cocinar, fotografiar? Casa. Ahora tu mundo se ha vuelto más grande. Nueva RAV4. Es otra historia. Si tu smartphone va contigo, siempre. Tenemos un plan pospago para que estés siempre conectado. Con llamadas siempre. Facebook. Siempre. WhatsApp. Siempre. Instagram. Siempre. Música y deportes. Música y deportes. Siempre. Y muchos gigas. Para internetear en la red 4G LTE. Más grande de Guatemala. Tivo. En CNN. Soy María Regina Bustamante en Miami. Somos CNN. Continuamos con Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, candidata presidencial ahora por el partido Movimiento Semilla. Con Club Aldana Guates. La etiqueta le comento, le comparto para que sepa el interés que hay, ¿no? Bueno, candidata, ya la etiqueta es la tendencia número uno en Guatemala con Club Aldana Guate. Así que la están viendo todos. Me imagino que todos, cuando le digo todos, son todos, ¿eh? A ver, en el supuesto, cuando llegue usted conforme a la ley se compruebe que hay una orden de captura en su contra, ¿cuál es el primer paso de Telma Aldana y su equipo legal? ¿Van a apelar y apelar y apelar y apelar y apelar y apelar y apelar o qué van a hacer? No, Fernando, no vamos a hacer nada. Asumo que el juez conoce el derecho y sabe que tiene que inhibirse. Se le terminó la competencia. ¿Así de fácil? ¿Por qué se le terminó la competencia, candidata Aldana? Porque gozo de inmunidad y, en consecuencia, él ya no puede conocer en lo que a mí respecta. Sin embargo, le pregunto, ¿eh? Usted sabe más que yo, por supuesto. Pero una solicitud de antejuicio y ser ligada a proceso, ¿eso podría ocurrir, no? A proceso penal. ¿Podría ocurrir o no es un escenario que contemple? ¿Esto podría ocurrir? Lo que corresponde, Fernando, es que el juez se inhiba de conocer las actuaciones. La competencia la tendría la Corte Suprema de Justicia y es la Corte Suprema de Justicia la que puede analizar el expediente y decidir si designa o no juez pesquisidor. Y, en ese caso, acudiríamos ante el juez pesquisidor, primero, para enterarnos de qué se trata el expediente y, segundo, para aportar los medios de convicción que ayuden al juez pesquisidor a dar su dictamen ante la Corte Suprema de Justicia. Oiga, y aquí hay un paralelo importante. Le preguntaba lo de la solicitud de antejuicio porque hay un antecedente reciente, precisamente en el caso de Sandra Torres, su contrincante del Partido UNE, en el que también se solicitó precisamente el antejuicio, pero este fue denegado por parte de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ha dicho el Ministerio Público que van a apelar a esta decisión. Hay un paralelo, pero también hay una gran diferencia en el caso de Sandra Torres por delitos administrativos, en este caso financiamiento de campaña y en su caso. ¿Cuáles serían las grandes diferencias que usted señalaría de cómo se ha manejado el caso de Sandra Torres y cómo se ha manejado su caso? Fernando, le pido disculpas. Ninguno de los dos casos los conozco. Únicamente me he enterado a través de los medios de comunicación y siempre trato de ser muy responsable cuando doy una declaración, especialmente cuando de un caso que se ventila en los tribunales se refiere. No conozco ninguno de los dos expedientes. Perfecto. Le agradezco la respuesta tan honesta como siempre, candidata Aldana. Voy a hacer un repaso rápido con usted. A ver, el Tribunal Supremo Electoral, la madrugada del viernes 15 de abril, se presenta la solicitud del partido para la inscripción del binomio. El cuatro días después de la presentación de la inscripción, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo confirma la inscripción, es decir, hoy 19 de abril, cuatro días después. Y hoy mismo se confirma por parte de la Policía Nacional la orden de captura en su contra, firmada, dicen, ayer 18 de abril, por Víctor Manuel Cruz Rivera, que es el juez décimo de primera instancia penal de la capital. Estos son los tiempos. Entonces, le pregunto esto, ¿juegan algún papel importante los tiempos en su caso por esto de qué fue primero, el huevo o la gallina? Y si eso pudiera hacer alguna diferencia desde una perspectiva legal. Fernando, la única realidad que hay en este momento es que yo gozo de inmunidad, del derecho de antejuicio y que debe seguirse el procedimiento legal. Y a eso se apega en ese momento. Claro, bueno, pues es que ahorita ni para qué moverle el agua. Déjeme preguntarle si tiene alguna idea de por qué su caso está bajo reserva. ¿Hay alguna explicación? Porque esto, para que la gente entienda en el resto del continente, cuando un caso en Guatemala está bajo reserva, no tiene acceso a nadie, pues ni en las audiencias puede estar la prensa para que lo entiendan, ¿no? Un caso bajo reserva es completamente hermético, incluso, incluso, a veces es muy difícil para los abogados de la defensa obtener cierta información que se encuentra bajo reserva. Es muy complicado, es un hermetismo muy fuerte. Muy fuerte. Pero, ¿tiene usted una idea del por qué su caso está bajo reserva? No, Fernando, no tengo ninguna idea. De lo que sí tengo idea es de que manipulan para impedir mi participación en el proceso electoral, porque tienen miedo de mi participación. Saben que voy a seguir la lucha contra la corrupción y muchos están temblando en Guatemala por eso. Usted, sé que, vaya, todos lo sabemos, los guatemaltecos lo saben, la comunidad internacional lo sabe, ha habido un reconocimiento muy importante del trabajo que se hizo durante su gestión como fiscal, junto con el Ministerio Público, por supuesto, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿no?, con Iván Velázquez. Pero, si alguien le preguntara, Telma Aldana, de llegar a ser presidenta de Guatemala, ¿va a iniciar una persecución contra esos que usted define dentro del pacto de corruptos? Es decir, quienes la han señalado o que usted señala como quienes la han atacado y perseguido. ¿Va a iniciar una persecución? ¿Es como una venganza o no es así? Telma Aldana no busca eso. No, Fernando, definitivamente yo dejé de ser fiscal general de la República en mayo del año pasado y a partir de ahí no puedo perseguir penalmente a ninguna persona. Yo me dedicaré a impulsar proyectos de beneficio social a la población guatemalteca y, por supuesto, a luchar contra la corrupción que ha generado el 60% de pobreza en el país, la falta de construcción de escuelas, de hospitales y de servicios básicos para las y los guatemaltecos. El tiempo que ha llevado esta lucha entre instituciones ha desgastado mucho a los guatemaltecos, pero también tiene un costo político muy grande para ustedes, en este caso los protagonistas de la política guatemalteca. Si proyectáramos hacia el futuro que esta inmunidad que tiene incluso hasta en el escenario de una segunda vuelta, la inmunidad la tiene, la candidata Aldana, que lo quiero dejar claro, es para toda la contienda. Es primera vuelta, bueno, si hay segunda vuelta también continúa con la inmunidad. Yo le quiero preguntar si el costo político de esto que hoy se da a conocer a la luz pública lo han evaluado. Es decir, ya siembran, si resulta en la investigación que no hay fundamento para nada, bueno, qué bien, ¿no? Pero en términos de percepción, candidata Aldana, una orden de captura que confirma hoy la Policía Nacional, les cuesta, les cuesta mucho a los candidatos, lo hemos visto en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Y son precisamente a veces estrategias y campañas sucias que se llevan a cabo para bajarle los números a uno o al otro. ¿Ustedes lo evalúan como eso? ¿Creen que es un elemento que hoy les va a pegar en las encuestas y que se está logrando por lo menos ese objetivo? Me responde después de la pausa, si le parece, candidata Aldana. Está acompañándome en esta entrevista exclusiva desde El Salvador, Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, ahora candidata a la presidencia por parte del movimiento Semilla. Ya regreso. ¿Quién dice que no puede haber una piscina en el cielo? ¿O una sala de estar en una piscina? ¿Quién dice que unas vacaciones cinco estrellas no pueden tener todo incluido? Sandals Lesurse Granada, innovación que va más allá de la imaginación. Experimente las vacaciones de mañana, hoy. Llame a su agente de viajes o visite www.sandals.es Existen miles de víctimas de abuso sexual por parte del clero. Acompaña a Patricia Ramos, víctimas, sacerdotes y especialistas a analizar esta crisis. Pecados bajo la sotana. El domingo en CNN. Perspectivas desde Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente, de regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes. Hay cosas que pasan en el hemisferio sur que incluyen en el resto del mundo y, por supuesto, al revés, cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur. Y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente. En este vaso con capacidad para 500 mililitros hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío, otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, lo indudable, es que este vaso está por la mitad. Porque los hechos son hechos. No importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio, Argentina. Siempre del lado de la información. Suscríbete a Cinco Cosas, nuestro nuevo newsletter. Y empieza tu mañana con la mejor información. Las cinco cosas que necesitas saber para comenzar tu día. Cinco Cosas. Suscríbete. Otra persona muere cuando estaba en la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Se trata de un inmigrante mexicano de 40 años que falleció el lunes por falla renal y fallas en el hígado en El Paso, Texas. Es la cuarta persona que muere en meses recientes, mientras está detenida por las autoridades estadounidenses. Esta es la historia de un oscuro reino cuyas mujeres son propiedades. Men rule. Men have dominated women. Y la música es perversa. Pero cuando un joven príncipe llega al poder, surge la esperanza de libertad. Right away, he looks like a breath of fresh air. Y de amistad. We really have a great relationship. Y luego, un asesinato. Why would you bring a bone sword to an interrogation? Any sword for this member, a human being. Why did they bring any sword? Araya Saudita, Reino de Secretos, el domingo, en CNN. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800 mil personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Estamos mirando el gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, esta noche, en CNN. Estamos de vuelta en esta entrevista exclusiva con Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, candidata presidencial por el partido Movimiento Semilla desde El Salvador. Le decía yo, ya a veces, cuando se habla con estrategas, ¿no?, políticos, este tipo de eventos, como el de hoy, en donde la Policía Nacional confirma una orden de captura y se da una polémica porque al mismo tiempo es confirmada ya como candidato el binomio, tiene un impacto y un costo político que se traduce en números, en encuestas y que pueden bajar popularidad o al menos sembrar una duda y convertir esa herramienta en un golpeteo político desde el frente que compite con ustedes. ¿Lo han visto así? ¿Lo ven como este intento? ¿O realmente creen que se trata de otra cosa? ¿Cómo lo interpretan y cómo han valorado o evaluado el costo político, candidata? Acabamos de revisar el comportamiento de las redes sociales y vemos que no tiene impacto. Es que la población guatemalteca ya sabe de este tipo de maniobras. Ya la población guatemalteca, especialmente a partir del año 2015, está bien informada y sabe cuando un caso es real y entiende cuando hay manipulación. Por eso no le damos ninguna importancia. La población guatemalteca sabe que el pacto de corruptos tiene miedo de mi postulación. Aquí viene la otra pregunta. Usted me ha dicho del pacto de corruptos ya desde hace un rato. Y, bueno, pues a lo mejor en Guatemala entienden qué es el pacto de corruptos. Pero dígame, cuando usted habla del pacto de corruptos, ¿qué es el pacto de corruptos? O sea, ¿cuál es el pacto? ¿Y quiénes son los corruptos que están en este pacto? El pacto de corruptos en Guatemala está encabezado por el señor Jimmy Morales, por el presidente de la República. Por eso expulsó al señor comisionado Iván Velásquez. Y hay algunos diputados y otros personajes que se mezclan y confabulan para mantener su estatus quo. ¿Y entonces el pacto cuál sería? El pacto es pro impunidad, mantener la corrupción y mantener al pueblo guatemalteco en pobreza y en amplio. Hay un millón de niños desnutridos en Guatemala que no recibieron atención oportuna y ahora son personas que no podemos recuperar. Y la brecha de la pobreza se hace cada día más grande. Mientras que el pacto de corruptos mantiene la corrupción, mantiene la impunidad y mantiene sus privilegios. Y fíjese usted, esto, si usted no hubiese sido la fiscal general de Guatemala, yo no le haría esta pregunta, porque la vería sólo como una candidata, como una política, pero usted es una mujer de leyes al mismo tiempo. Y le quiero preguntar si el conocimiento de esto que define como pacto de corruptos y el señalamiento de quienes conforman o integran este pacto, me lo dice usted como candidata o con el conocimiento de la fiscal general de Guatemala. Obviamente se lo digo como candidata, también se lo digo como ciudadana guatemalteca, pero tengo ese conocimiento que me dieron los cuatro años de investigación en el Ministerio Público y fue ese conocimiento precisamente el que me motivó a incursionar en la política en Guatemala, porque estoy convencida que sólo a través de incursionar en un movimiento político podemos derrotar al pacto de corruptos. Es decir, que si fuera necesario que la candidata, Telma Aldana, exfiscal general de la República, tuviera que demostrar o comprobar que ese pacto es real y que hay elementos de prueba para sustentarlo, ¿podría hacerlo? En su momento, siendo fiscal general de la República, presenté solicitudes de antejuicio contra el presidente de la República, contra los diputados del Congreso de la República que forman parte de ese pacto de corruptos. Pero me parece que es justamente uno de los casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tendría que investigar en el país. Y por eso usted quisiera que regresara la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ya lo había dicho, me lo dijo la vez pasada aquí. A ver, vamos con lo siguiente, si le parece. Me voy a ir a la pausa, pero le voy a adelantar para que en casa estén tranquilos, porque luego dicen, oye, Fernando, pero no tocaste los casos. ¿Cómo no voy a tocar los casos? Tengo que tocar los casos. ¿De cuál vamos a hablar primero? Del que se supone, se presume, se cree, que es el caso que ha dado pie a esta orden de captura que confirma la Policía Nacional. Y es el caso de la supuesta contratación irregular de Gustavo Bonilla. ¿Quién es Gustavo Bonilla? Gustavo Bonilla es el decano de derecho, ojo, lo subrayo, ¿no? Es importante que tomen en cuenta eso. De derecho de la Universidad de San Carlos. ¿Por qué es importante? Porque aquí hay un caso legal. Y Bonilla ya le mandó una memoria completita a las autoridades, sobre todo a las irregularidades, que vio como buen letrado. Entonces, una supuesta contratación irregular de Bonilla, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Penales de la Universidad de San Carlos, en noviembre de 2014, como capacitador en el Ministerio Público. Según el sustento, o la contratación irregular, es que nunca llegó a trabajar. Bonilla dice lo contrario, incluso. Da nombre y apellido de quien pudiera dar fe de que él se presentaba, precisamente, que es el licenciado José Luis Reina Fuentes, que era el coordinador de la actividad. Telma Aldana, candidata, después de la pausa, respóndame. ¿Es cierto que Bonilla se presentaba y que cumplió? ¿Y hay quienes puedan probarlo en esta investigación que se supone, no lo puedo confirmar de manera independiente, pero que al parecer es la cual da paso precisamente a esta orden de captura en su contra? Me dice después de la pausa, si le parece. Ya regreso en un momento. Entonces, con Telma Aldana, candidata presidencial de Guatemala, por el partido Semilla, el movimiento Semilla, en exclusiva desde El Salvador. Estamos de vuelta con Telma Aldana, candidata a la presidencia de Guatemala. Le estaba preguntando acerca de uno de los casos que presumimos, es el caso que da pie a la orden de captura que confirma la Policía Nacional el día de hoy. Es el caso de Gustavo Bonilla, decano de Derecho de la Universidad de San Carlos. ¿Fue a trabajar o no fue a trabajar Bonilla? ¿Hay manera de comprobarlo? ¿Hay testigos que pueden dar fe de que en efecto cumplió con lo acordado en esta contratación que hace el Ministerio Público? Fernando, el licenciado Gustavo Bonilla fue contratado en diciembre del 2014 y laboró aproximadamente 12 meses en la unidad de capacitación del Ministerio Público. Yo no sé si ese es el caso al que se refiere el que está en reserva, porque le insisto, no lo conozco, no tengo la menor idea. El licenciado Gustavo Bonilla es un profesional reconocido, es el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y fue a trabajar. Me parece que el fiscal del caso, en lugar de correr el sábado y domingo para armar un caso, debió por lo menos de haberle tomado la declaración a las personas a quienes el señor decano les dio clases. Entonces, es un asunto muy sencillo, muy fácil, no requiere gran conocimiento de investigación. Creo que el Ministerio Público tiene cosas más importantes que hacer en el país. Ahí está la respuesta. Ahora, quiero agregar esto, si me permite, candidata Aldana. Gustavo Bonilla, le decía a nuestra audiencia, presentó un memorial señalando distintas anomalías durante la investigación, según él, como falta de acceso a documentación importante para su defensa. Le voy a decir qué más. El delito por el que se le persigue es nombramientos ilegales. Y él dice que toda esta información que se ocultó y a la que debió tener acceso era solamente con la mera intención de encontrarlo culpable y no hacer una investigación. Y no desvanecer los señalamientos. Dice usted que, por ejemplo, el licenciado José Luis Reina Fuentes, que fungió en todos sus cursos como coordinador de la actividad, podría dar fe de que, en efecto, cumplió en esta capacitación del Ministerio Público. Para dar el contexto completo, tampoco sabemos, a ciencia cierta, no puedo confirmar de manera independiente, que ese sea el caso que está bajo reserva. Yo también hago el señalamiento, pero presumimos que pudiera ser. Ese sería el primero, ¿no? Plaza irregular. A otra de Plaza, caso 2. Plaza Fantasma es una denuncia de Contraloría, de la contratación de José Carlos Marroquín para hacer una consultoría. Dice que fue pagado con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo por un millón de dólares y que las autoridades argumentan que Marroquín está aislado en Estados Unidos, por lo que no podría haber hecho la consultoría sin presentarse al Ministerio Público. ¿Qué responde a este segundo caso? Este caso también es manipulado porque el pacto de corruptos insistió en evitar mi participación. De todas formas, no lo lograron. Esa denuncia de la Contraloría es totalmente espuria y el único fin que persigue es evitar mi participación política, Fernando. Está el BID que da la no objeción en estos casos y yo siempre fui respetuosa de las normas de la institución. Son ataques que recibo por haber luchado contra la corrupción en el país y por haberme atrevido a incursionar en la política de Guatemala para demostrarle a la vieja clase política del país cómo se puede hacer política de la buena, transparente y de cara a la población guatemalteca. Oiga, ¿qué tan segura, después de toda esta tormenta política y de lo que hoy está enfrentando, ¿qué tan segura se siente de que va a poder llegar precisamente a la contienda? Olvídese, no le pregunto de ganar porque me va a decir que va a ganar, pero de llegar a la contienda. Es decir, que no va a haber ninguna otra traba legal que en algún momento logre descarrilarla, logre sacarla de la contienda. ¿Qué tan segura se siente? Dígame, del 1 al 100. Telma Aldana, ¿qué tan segura se siente? Me siento 100% segura, Fernando, porque ya vimos que el pacto de corruptos hace maniobras y trata de descalificarme, pero todo se les cae porque es inconsistente, porque es manipulado y van a seguir, por supuesto, y ahora con más fuerza, pero yo tengo tranquila mi conciencia, sé que he trabajado para el país, sé que he luchado contra la corrupción y también estoy segura que desde el Ministerio Público di mi mejor esfuerzo luchando contra la impunidad en Guatemala. Es increíble, independientemente de todo lo que esté pasando para nuestra audiencia internacional, desde dónde, desde dónde arranca Telma Aldana. Y bueno, no se lo quiero decir yo, candidata, ¿se acuerda usted de su primer trabajo? Claro, Fernando, con mucho orgullo. Yo empecé como conserje del juzgado de familia de Quetzaltenango y obviamente con las funciones de barrer, de limpiar los escritorios, de sacar la basura. Y coincidentemente lo mismo hice como fiscal general, hice limpieza y saqué la basura del país. Es una buena, una buena analogía, pero quería plantearlo para que sepa desde dónde, desde dónde es que viene Telma Aldana, ¿no? Desde abajo, desde ahí abajo. Oiga, ¿cómo califica? Porque todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver el Ministerio Público y la Fiscalía. Me queda un minuto. ¿Cómo califica el trabajo de Porras, de la nueva fiscal? Está vigilante, es lo que sabemos todos los guatemaltecos. Bueno, bueno, vigilante. Bueno, y mejor lo dejamos ahí para otra ocasión. Telma Aldana posiblemente regresa el jueves a Guatemala, tiene inmunidad, ha sido confirmado el binomio presidencial, así que vamos a estar al pendiente de ver qué es lo que ocurre y cómo se desarrolla este tema. Le agradezco siempre la confianza, ahora le digo candidata, por esta entrevista en exclusiva aquí con un servidor y por supuesto, pues, estaremos muy al pendiente. ¿Qué más le puedo decir? Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Al contrario, gracias a usted. Muy buenas noches. Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, candidata presidencial por el partido Movimiento Semilla desde El Salvador. En un día, en un día controversial en Guatemala, como ha sido, pues, casi cuatro años, ¿no?, de controversias, diría yo. Bueno, pues, hago una pausa y ya regreso. Gracias, gracias, candidata. Gracias. 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 Gracias.